En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Nectalí Bautista, quien falleció en el día de ayer. Por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez Rendiles. Por Baltasar Porras, Florita, Rosita, Ángela Porras. Por la salud de José Rosario Rodríguez. Y por la pronta recuperación también del Padre Gustavo Alvarado, quien fue intervenido quirúrgicamente. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento. Que la presencia de tu Hijo ya cercano nos renueve y nos libre de volver a caer en antiguas servidumbres del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jezeb y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo a oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, El novillo y el león pasearán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, las crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará en la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús se erguirá como enseño de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Él liberará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu externo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando un tiempo importante en la Iglesia. Estamos también iniciando un nuevo año litúrgico. Y la Iglesia en este día nos presenta, en la primera lectura, el libro del profeta Isaías. Allí vemos reflejado claramente los dones del Espíritu Santo. Vemos reflejado también claramente a quién se refiere el profeta Isaías. A ese Jesús, a ese Rey de Reyes, a ese Mesías esperado por todos. Y es de allí que nos habla a través del Espíritu Santo. El profeta Isaías nos refleja la luz. Esa luz que viene del Espíritu Santo. Esa luz que todos y cada uno de nosotros también hemos recibido por medio de nuestro bautismo. Y que, a su vez también, se reconfortan y se ayudan a crecer en el momento también de la confirmación. Y este pasaje que hemos escuchado también, en el momento o en el rito de la confirmación, se hace presente en la oración que hace el obispo o el sacerdote delegado por el obispo para hacer o administrar el sacramento de la confirmación. Los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuáles serán esos dones del Espíritu Santo? Dice, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Y nosotros en la catequesis nos han enseñado también estos dones del Espíritu Santo que lo vemos reflejados específicamente en siete. El don de la sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad y temor de Dios. Esa sabiduría, ese entendimiento que nos ayuda a comprender cada día los acontecimientos de nuestra vida. Esa sabiduría y ese entendimiento que viene precisamente del Espíritu Santo que actúa por medio de nuestras vidas. Esa ciencia, ese consejo que nos ayuda también a tender la mano, a orientar, a guiar a aquellos que andan fuera del camino, del camino de la salvación. Esa fortaleza del Espíritu Santo que nos ayuda a ser cada día más fuertes, a ser perseverantes, a ser constantes. Y esa piedad y ese temor de Dios que cada día nos permite amar a Dios por sobre todas las cosas, a respetarlo, a darle el puesto que merece Dios por medio de nuestra oración, por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro quehacer diario. Ese temor de Dios que nos ayuda también a esa comunión, a ese diálogo entre Dios y yo. Y vemos también claramente cómo el Espíritu Santo actúa en la persona de Jesucristo. lo vemos reflejado en el Evangelio de Lucas en este día. Vemos cómo Jesús, dice el evangelista, lleno de alegría y del Espíritu Santo, hace una oración al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla, a la gente humilde. Y esa gente sencilla y esa gente humilde, ojalá podamos nosotros estar reflejados allí. Que estas palabras de Jesús que hemos escuchado en este día, estas palabras de Jesús que las exclama, las dice con alegría y con la acción del Espíritu Santo, también nos permite a nosotros crecer en humildad, en sencillez, que cada día en nuestras vidas nosotros podamos acompañar a los demás, que mientras más cargos, mientras más responsabilidades, mientras más estudios que tengamos, la humildad y la sencillez debe prevalecer en cada uno de nosotros que somos cristianos. Somos hijos de Dios. Todos somos iguales para Dios. Y es de allí de que nosotros podamos ayudar a crecer esa sencillez, ayudar a crecer esa humildad que viene de Dios. Dios nos invita a ser sencillos, a ser humildes, a dejarnos guiar por la luz y la alegría del Espíritu Santo. Esa luz, esos dones que hemos recibido desde el momento de nuestro bautismo, debemos regarlos, cultivarlos, debemos ayudarlos a crecer para que cada día todos y cada uno de nosotros como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, podamos también colocarlos al servicio de los demás. Como lo he dicho anteriormente, esos siete dones, sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad y temor de Dios. Que Dios nuestro Padre cada día nos bendiga, nos acompañe, que cada día ese Dios amoroso, ese Jesús que se ha hecho hombre, nos permita cada día acrecentar nuestra fe, acrecentar nuestra esperanza, acrecentar nuestro amor y cada día nos permita cultivar esos dones que hemos recibido de Dios. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día podamos nosotros también acompañar, guiar a ese rebaño que Dios nos ha encomendado, roguemos al Señor. Pedimos también por la salud de todas las personas que están enfermas, de manera particular pedimos por la salud de José Rosario Rodríguez, por la pronta recuperación del Padre Gustavo Alvarado, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que están postrados en una cama, que están en un hospital, que están pasando por alguna enfermedad terminal, para que tu Señor sea su fortaleza, para que tu Señor también sea su consuelo, roguemos al Señor. Pedimos por todos y cada uno de nosotros quienes hemos sido bautizados, por aquellos quienes van a ser bautizados también en el transcurso de estos días, para que esos dones que recibimos en el momento de nuestro bautismo, lo ayudemos a que crezcan, regándolos, cultivándolos y colocándolos también al servicio de los demás, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular lo que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tu Señor le haya perdonado sus culpas, sus faltas y les lleve a gozar en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Pedimos también por todas las universidades, por todos los colegios, por todas las instituciones educativas, para que en este tiempo podamos nosotros cada día fortalecernos a no desfallecer, a que podamos ser constantes y perseverantes en nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en nuestro corazón, en este momento de silencio, coloquemosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones que colocamos en tus manos. Atiende y escucha aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor. Dios del universo bendito sea el Señor. Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el abasto por siempre el Señor. Dios del universo por siempre el Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude con pasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien al vernos al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno 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 está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios o Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Nectalí María Cecilia Baltasar Florita Rosita Ángela y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque en concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y este es el cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados al basquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo custodi guarde nuestras almas para la vida eterna amén amén bendiga y la sangre Gracias. 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 Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Elevamos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos cree angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad. Pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. ¿Sabes que donde estemos y las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti? Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine, y al andar, nos aliente tu amor. Amén. Y nos encomendamos también en las manos de la Santísima Virgen María, Mujer de Esperanza y Madre de Dios, para que ella nos guíe y nos acompañe también en nuestro caminar. Y a ella le decimos, Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, a dar testimonio con nuestra vida, pueden ir en paz. Le demos gracias a Dios.